En pie de cuesta se dio inicio a la nueva estrategia de la policía que busca reforzar la seguridad en el campo y al mismo tiempo contribuir al mejoramiento de técnicas de cultivo en los campesinos. En el sector de Pajonal La Unión, Monterredondo, Barro Blanco, fue el sector escogido del municipio por parte de la Policía Nacional para hacer el plan piloto de este programa importante con el cual se pretende que la Policía Nacional llegue de manera directa a la comunidad rural, a vigilar, a controlar, pero también a ser un punto de apoyo para que la comunidad encuentre en quién apoyarse y valga la redundancia para sacar adelante sus proyectos productivos. El programa que se adelanta en coordinación con entes gubernamentales del departamento y del municipio busca facilitar la comunicación para conocer en mejor forma los requerimientos de los campesinos. No solamente la Policía Nacional, por eso tenemos nosotros a los alcaldes, al señor gobernador también invitado, hemos hecho unas cátedras y los carabineros han hecho una dinámica muy completa de lo que es integrar a todas las entidades. Terminamos el seminario sobre los cacauteros y daba cómo el futuro del país en este posconflicto, repito, está en el campo y debemos nosotros en esa integralidad ayudar al campesino a que se vea no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial este proceso como tal. Este afianzamiento de seguridad con el agro se extenderá también a otros municipios del departamento. Lo tenemos en Piedecuesta, Girón y Lebrija, son 217 veredas que están comprendidas en estos tres municipios y se seguirá ampliando a medida que la dirección de carabineros está haciendo todo el proceso como tal para una cobertura total a largo plazo. Según el comandante de la Policía Metropolitana, esta estrategia es clave para el periodo del posconflicto.